Alberto Aguilera Jr. fue internado y necesita ayuda. La propia Silvia Urquidi confirmó a Suelta la Sopa que el hijo del desaparecido Juan Gabriel fue internado en una clínica de rehabilitación en el estado de Morelos debido a sus problemas con el alcohol. Por otro lado, cuentan que necesita ayuda económica, ya que requiere operarse de dos hernias que lo tienen en muy mal estado. Esperamos que pueda recuperarse muy pronto. ¡Gracias!